Quédate, quédate en casa El coronavirus que nos tienen asustado El coronavirus que nos tienen asustado No vamos a comprar ni siquiera a los mercados No vamos a comprar ni siquiera a los mercados ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quédate en casa, que el cura, cura no vieron Que nos mata, que nos mata, que nos mata, que nos mata ¿Qué ha hecho estos chinos? ¿Qué ha hecho estos chinos? Que en este problema no todo el mundo no ha metido ¿Qué ha hecho estos chinos? ¿Qué ha hecho estos chinos? Que en este problema no todo el mundo no ha metido El coronavirus que nos tienen asustado El coronavirus que nos tienen asustado No vamos a comprar ni siquiera a los mercados No vamos a comprar ni siquiera a los mercados ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay, qué mi botellito no tengo pa' comer ¡Saca la vacuna! ¡Ay, muy pronto ya! ¡Qué joven y viejo! ¡El virus nos llevará! ¡Saca la vacuna! ¡Ay, muy pronto ya! ¡Qué joven y viejo! El virus nos llevará ¡Oye, el mercado no vino y ni pa' comer ¡Oye, el carrepugino y pa' comer! ¡Y dice el gobierno que la cosita va bien! ¡Y dice el gobierno que la cosita va bien! ¡Ay, lo mejor es que darte de tu casa! ¡Ay, lo mejor es que darte de tu casa! ¡Ay, lo mejor es que darte de tu casa! ¡Ay, lo mejor es que darte de tu casa!